Obras de enorme zozobra y una gran angustia en Venezuela y en otras partes de América Latina por una cantidad de hechos suscitando y por eso quiero tener hoy una conversación muy franquita con un gran analista, investigador, doctor en ciencias sociales, articulista, profesor universitario y guerrero del teclado. Héctor, no sé si sabes lo que eso significa, pero eso es una gran condecoración que no se lo damos a cualquiera aquí en Venezuela, sino a aquellos venezolanos o no, que utilizan sus redes para decir la verdad y lanzar dardos a la línea de flotación de un régimen y todo un sistema criminal. Hoy tenemos con nosotros a Héctor Chamis, gran amigo, lo leemos con muchísima frecuencia, sus artículos realmente tienen una distribución enorme por Europa y las Américas, ha sido censurado, hay que decirlo, por algo será. También eso es una condecoración en estos tiempos, querido Héctor. No sé si tú estás al tanto, Héctor, pero en Venezuela en las últimas semanas y particularmente en los últimos días se está haciendo más evidente el conflicto armado producto de la entrega de nuestro territorio a grupos criminales de diversa naturaleza, desde la guerrilla del ELN y la FARC, que controlan ya no solamente la franja de la frontera, sino que están en el medio, en el corazón de Venezuela, grupos que se dedican ilegalmente a la extracción del oro de sangre, al tráfico de combustible, de minerales y hasta de seres humanos. Y desde luego grupos que en el corazón de nuestras ciudades, como ha ocurrido en la zona de la vega y el cementerio, se disputan territorios, pero con armas de guerra, con la población en el centro siendo, bueno, atrapada y en muchos casos herida y, bueno, ni hablar los daños materiales que esto ha provocado. Doce horas estuvo el día pasado, ayer y anteayer, todos los habitantes de la zona alrededor de la vega bajo este ataque de fuego cruzado, en el cual estos criminales que controlan estos territorios, pues bueno, tienen más poder de fuego que la propia sociedad, perdón, que los propios cuerpos de seguridad. Ni hablar de la sociedad, gente dentro de su casa, que les dispararon y que les entraron las balas en sus salas, en sus habitaciones, en sus cosas. A todos ellos nuestra fuerza, nuestro acompañamiento y decirles que hay una nación que está consciente de ello y que también es una comunidad internacional que sabe la verdad de lo que está ocurriendo. Sobre esto quisiera que habláramos un poquito más adelante porque tú escribiste un artículo estupendo en Infobae, en un estudio de comunicación, este fin de semana, pero antes de entrar en ello, sobre el tema de Venezuela me refiero, quisiera que habláramos un poquito sobre el tema de Latinoamérica. El día de ayer, el domingo, hubo dos elecciones muy importantes, todavía hay una gran incertidumbre sobre el desarrollo por resultado final de la elección presidencial en Perú, unas elecciones al Congreso y a alcaldías y gobernaciones en México. ¿Tú podrías en principio darnos tu evaluación de estos dos procesos y cómo se enmarcan en toda una dinámica que tú, entre muchos otros, hemos alertado que se desarrolla en América Latina para socavar las bases de las democracias liberales con mucho dinero criminal y una, digamos, una red geopolítica de regímenes totalitarios por detrás? Bienvenido nuevamente. No, gracias. Un gusto siempre, María Corina, conversar contigo, tu audiencia. La problemática de Venezuela, pero que la problemática de Venezuela es parte de una problemática regional y, si querés, también la conformación de un cierto nuevo orden que estaba pensando justamente esta mañana. Pero comencemos por América Latina y después te digo lo que pienso acerca del nuevo orden mundial, en parte. Digo esto de nuevo orden mundial porque Estados Unidos acaba de pasar esta mañana en el Senado una ley bipartidista con apoyo a los dos partidos para aumentar, notablemente duplicar el gasto en investigación y desarrollo para alcanzar lo que gasta China en investigación y desarrollo, porque esto ya va en dirección de una nueva bipolaridad y que Estados Unidos está dispuesto a darle esa pelea a lo de China. Y lo de China tiene que ver bastante con nosotros por lo siguiente. A ver, hay un modelo político que se instala en América Latina de yure o de facto. De yure porque está escrito en la ley, en las instituciones, en la Constitución. Partido único. Eso es Cuba, ¿verdad? Ahora, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en buena parte en Bolivia, en Nicaragua, es la constitución de un sistema de partido único de facto. No es legal, no está constitucionalmente contemplado, pero allí van. Con, además, capitalismo. No es partido único con socialismo. Es partido único con capitalismo. Con capitalismo criminal, con capitalismo corrupto, con capitalismo rentístico, con capitalismo privatizado, con medios privatizados, para usufructo de esa élite política que detenta al poder. Y esto, además, yo creo que es parte de Cuba hace mucho tiempo que insiste en un modelo chino para su desarrollo de la economía y la política. Un partido único con capitalismo. Hace mucho tiempo que intenta el capitalismo. En este sentido hay una derrota que tenemos que hacernos cargo, que es la derrota del orden liberal internacional de los 90 a la caída del muro de Berlín, que ha fracasado. Esta idea que la libertad económica podía traducirse en libertad política, y así parecía, pero no. Vamos en dirección de la libertad económica para los privilegiados, que son los que tienen poder político, sin libertades ciudadanas, sin derechos, sin libertades políticas. Y en ese contexto, Héctor, ¿no habría una responsabilidad grande de las democracias más sólidas, más fuertes de Occidente, que claramente pudieron advertir que ese proceso se estaba produciendo? Yo creo que sí. Es curioso porque después de mucha disputa, un año electoral aquí en Estados Unidos muy polarizado el año pasado, y de culpas mutuas, hay dos hechos de hoy, que son curiosamente, uno bipartidista, que es la ley que está por aprobarse, que ya tiene media aprobación del Senado, yo creo que tiene que volver a la Cámara. Lo otro que ha sucedido hoy, o ayer, es Cámara Harris en Guatemala, diciéndole, no venga, no son bienvenidos, no venga. O sea, el problema de China, en el que Trump en la presidencia hizo mucho hincapié, el problema de la migración, del que hizo tanto hincapié también en la presidencia, bueno, parece que son problemas permanentes, y el partido opositor, hoy en la presidencia, y con control parlamentario en ambas cámaras, bueno, no le escapa, lo reconoce. Y explícitamente, por medio de una ley, nos estamos quedando atrás de China, en nuestra rivalidad, y tenemos un problema de inmigración, que tenemos que detener. La vicepresidenta lo hizo de manera verbal, no vengan, no están invitados. Hoy va a estar casualmente en México, veamos cuál es el mensaje, si repite este mismo mensaje, en suelo americano. Bueno, ahora, pero volviendo al tema América Latina, en su conjunto frente a esta amenaza, que ya queda clarísimo, que tiene una naturaleza criminal, que desde Venezuela se está buscando desestabilizar aceleradamente Colombia, algo que tenemos años atentiendo, que finalmente, digamos, la región lo está procesando, y lo está viendo con la violencia que amerita. Quería que me comentaras un poquito tu visión de lo que ocurrió en México, el domingo, y lo que está todavía pasando en Perú. O sea, ¿cómo es posible que la mitad, o empecemos por Perú, la mitad de la población peruana pueda optar por un mecanismo, por un sistema, por una propuesta, que claramente es comunismo puro y duro? Pero, porque eso, comunismo tal vez, o lo que sea, también es antipolítica, y la política está muy desprestigiada en la región, y en Perú, más aún, no hay un solo presidente que haya dejado el poder y que no esté preso, o que se haya suicidado, como fue el caso de Alan García. Los casos de corrupción de Perú son fenomenales, en cantidades, además que son casos que han llegado tan arriba, son expresidentes presos, Toledo, Humala, su mujer, Pedro Pablo Kuczynski, todos están procesados y en prisión preventiva. Esto habla que, bueno, un candidato como Castillo, que habla de ciertos temas que la población puede sentir, la injusticia, la pobreza, que viene de afuera de la política, bueno, pasan estas cosas. O sea, en política no hay ni milagros ni accidentes, ¿verdad? Y esto puede tener que ver con eso. Keiko Fujimori, por su parte, también carga con un pasivo que no es justo en nada, no tiene un mínimo de justicia, pero es parte de que la política es el arte de lo imposible y el arte de las paradojas. Es el apellido de su padre, ¿verdad? que ella, por cierto, no fue responsable porque era una niñita cuando todos sus hechos ocurrieron, además, y sus expresiones políticas distaron de las expresiones de Alberto Fujimori en aquellos años, pero en política eso pesa y también está cargando con ese pasivo, lo cual es malo para Perú porque además la pregunta que todo el mundo se hace hoy es, bueno, ¿cuánto va a durar quien gane, quien asuma, cuánto va a durar? Porque ningún presidente de los últimos cuatro ha terminado su periodo presidencial, ha habido una crisis, ha habido una sucesión Sí, perdón, perdón, termina, termina, Héctor. No, ha habido una crisis, una sucesión parlamentaria no siempre prolija, más de las veces desprolija y luego una nueva elección que ha puesto a otro presidente un ciclo que volvió a repetirse con un milagro peruano, te diría yo, en todos estos años. El espectacular crecimiento de la economía, la fortaleza, la inversión, el descenso vertiginoso de la desigualdad y el descenso de la pobreza. O sea, para quienes decimos que las instituciones políticas son fundamentales para la prosperidad, Perú nos está diciendo hace muchos años que estamos equivocados. No necesariamente. Bueno, además agrégale a eso un parlamento tremendamente fragmentado, con lo cual cualquiera de los dos que quede al frente del gobierno va a tener que ser un esfuerzo gigante, ¿no? En una sociedad muy polarizada. Ahora, ¿no te da la impresión que está quedando Guillermo Lazo en el escenario, en el escenario hipotético, porque aún no se decide que Castillo llegara a la presidencia? Lazo, de alguna manera, queda muy rodeado, sobre todo, con una situación que está en Colombia, Bueno, sí, además cuando Lazo ha tenido sus primeras expresiones ya como presidente electo de observar disciplinadamente el constitucionalismo del país, a raíz de sentencias de la Corte Constitucional, a raíz de esta prohibición de exhibir retratos de su persona en oficinas públicas. El tema del nepotismo. El tema del nepotismo. Bueno, sí, está solo, pero no solo porque está rodeado de un Perú que se va a la izquierda, de un Chile incierto, además, ¿no? Incierto, pero que también se podrá ir a la izquierda de una Bolivia inestable y ya no democrática. Pero además está solo en el sentido de una disciplina hasta ahora que ha mostrado una disciplina y una convicción constitucional inusual en la región. Y no necesariamente por los autoritarios de izquierda y de derecha, sino porque la política no tiene esa convicción en nuestra región. Ahora, donde no está muy solo, sino todo lo contrario. es con la gente. De hecho, es el presidente con el mayor número de respaldo popular que asume. Es más del 70% hoy en día. Mira, antes de pasar al tema de Venezuela, ¿me puedes dar un minuto tu visión sobre lo ocurrido en México el domingo, la caída importante de Morena? México está partida en dos mitades. Morena por un lado y todos los demás partidos por el otro. La alianza que han conformado muchos distintos es buena, es operativa, partidos que además en su momento fueron rivales y rivales bien... a muerte. A muerte, ¿no? No quiso usar esa palabra. Y eso lo ha impedido... Literal. Pero la buena noticia es que, bueno, esa es la política en democracia. Uno se aprende, el enemigo de ayer es un aliado de hoy y la prioridad es el sistema y la estabilidad y eso México lo ha aprendido sin ninguna duda. En su mayoría. La buena noticia de esta alianza es que ha impedido la mayoría absoluta o la capacidad de Morena de contar con los votos necesarios para modificar la Constitución y la preservación de una Constitución. Además es una Constitución que ya aún antes desde 1920 tiene esa famosa frase mexicana sufragio efectivo no es reelección que impedía la perpetuación en el poder por parte de ningún presidente aún cuando el que gobernaba era el partido el PRI el partido revolucionario y que es el el virus que nos tiene que es el peor virus de nuestra América Latina es la perpetuación en el poder. Absolutamente. O sea que tú dirías que uno de los digamos los elementos más significativos de los logros del domingo en la elección mexicana es que López Obrador no va a poder reelegirse si eso fuesen sus planes no va a poder reelegirse ya que no tienen los dos tercios para hacer la modificación de la Constitución. Así es. Con esta Constitución no podría y no tiene los votos para modificar en principio pero una cosa es que he visto un estupendo artículo la verdad es que generalmente me encantan y difundo tus artículos no siempre hemos peleado tú y yo por algunos comentarios algunos pero este se llama elecciones ligeramente menos fraudulentas y hay un par de comentarios que quisiera hacer uno tú dices dar un voto de confianza maduro eliminando voluntariamente las sanciones justo cuando las causas por crímenes de lesa humanidad avanzan en la Corte Penal Internacional haría las veces de encubrimiento en efecto el día de hoy hay una noticia circulando nuevamente donde la fiscal dice que antes de irse el 16 entra Karim Khan el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional habría la información pública con relación a todo Venezuela 1 ¿qué significa para ti? empecemos por ahí ¿qué significa para ti que la Corte Penal Internacional después de tantos años finalmente pueda ordenar la investigación entendiendo que a partir de ese momento podría incluso ordenarse la captura de alguno de los acusados si es es bueno quiero además así como en algunos momentos critiqué a la fiscal Batsuda por su lentitud debo reconocer que ahora antes justo antes de dejar el cargo ha movido los expedientes con celeridad y le ha hecho el trabajo al fiscal entrante verdaderamente y eso es positivo y debe reconocerse así como en el pasado la critiqué por no hacerlo con la celeridad deseable digámoslo así efectivamente esto una vez que comience la investigación plena hasta ahora estaba en examen preliminar pero la nueva fase involucraría la investigación criminal plena bueno esto significa poner a Maduro y su cadena de mando en el patíbulo diciéndolo de manera directa y efectivamente podría podrían existir de acuerdo a cómo avance esa investigación órdenes de captura órdenes a alertas rojas a Interpol esto es un cartel colgado del cuello de Maduro de criminal de lesa humanidad en potencia no está no hay sentencia pero la evidencia es contundente la evidencia se ha acumulado se han acumulado miles y miles de páginas de ese expediente judicial y y eso es positivo para hacer justicia y para la reparación de las víctimas ahora Héctor hay mucha gente aquí en Venezuela que con razón te dice hay tanta evidencia la corrupción ha sido monumental las torturas los asesinatos o sea todos sabemos lo que es en esencia no son políticos son criminales y además criminales psicópatas y y sienten que la justicia internacional tiene que ser muy lenta ha habido muy pocos casos donde la corte penal efectivamente ha logrado un encarcelamiento el caso de la república democrática del Congo de Uruguay no pareciera que es algo que se viera altamente probable ¿qué efecto real piensas tú que de darse esta decisión en los próximos días horas tendría para digamos para los respaldos internacionales que recibe el régimen aún o para aquellos que están pretendiendo sentarse a negociar o dialogar algo con estos criminales? Sí una imputación formal de Maduro de su cadena de mando significaría definitivamente una tremenda derrota en la corte de la opinión pública para el régimen no hay una sentencia en aquella corte con una imputación por supuesto una imputación es el comienzo de una investigación criminal pero con ese documento con la imputación formal en la corte de la opinión pública es una derrota contundente y es una derrota definitiva para el régimen que pone en una situación de extrema incomodidad a cualquier democracia a cualquier nación de occidente que quiera conversar negociar y lavarle la cara también a algunos es el caso de España por ejemplo de Borrell del comisionado de política exterior que siempre ha intentado lavarle la cara a este régimen con esa imputación potencialmente en las próximas semanas inclusive te diría ese acomodamiento que se ha intentado se hace mucho más complicado y eso es bueno sin duda tú de hecho vuelvo a citar tu artículo dices la mitad de la población de Venezuela sufre perimurias grises a consecuencia un régimen cuyo accionar se organiza con base al sadismo una dictadura que siempre elige el sufrimiento del pueblo esos van a llevar a cabo elecciones y a contar los votos en eso como en este contexto digamos imagínate tú que efectivamente sale la decisión de la fiscalía de la corte penal internacional Maduro todos o una parte de los acusados efectivamente encuentran razón para dar inicio a la investigación aumenta obviamente ese efecto de toxicidad sobre estos criminales pero en paralelo el reino de Noruega está estimulando una vez más un encuentro de sectores del régimen o digamos representantes de un sector del régimen hay que decirlo correctamente y unos actores que representan digamos al G4 y algunos partidos de oposición en este contexto ¿tú qué ves? ¿la comunidad internacional puede acompañar una repartición de cargos o asignación de cargos a cambio de eliminar sanciones a unos criminales que tú ves esto factible en el contexto de esta edición de la cobre no es como los 14 diálogos no, no es verdad eso ya no es lo mismo y es bueno esta pregunta me deja porque a raíz de cosas de lo que escribí este último fin de semana o algunos textos anteriores yo no estoy necesariamente opuesto a negociar con el régimen pero que se le presente en esa negociación al régimen que alguien de los que está al otro lado de la mesa le presente al régimen una serie de exigencias para negociar en toda negociación hay concesiones mutuas en toda negociación se requiere en lo que sea se requieren gestos de buena voluntad este régimen no ha tenido un solo gesto de buena voluntad quiere pretender que es un gesto de buena voluntad cuando se inicia un diálogo liberan dos precios y luego meten otros tres al día siguiente eso lo presentan como gesto de buena voluntad porque por el otro lado cuando uno escucha y lee lo que Maduro está diciendo él no dice lo que va a conceder él no dice que va a liberar presos él no dice que va a permitir el voto no se habla por ejemplo el voto en el exterior estamos esperando para tener un resultado final en Perú los votos de peruanos en el exterior se va a permitir votar a los 5 millones y medio de venezolanos en el exterior no creo que Maduro esté interesado en eso por cierto entonces la comunidad internacional por un lado debe decir bueno esta es la serie de exigencias para comenzar Maduro no habla de negociación precisamente Maduro habla de diálogo las palabras importan y tiene significado pero agrega otro elemento que tú también lo mencionabas o sea que CNE si tú reconoces una elección convocada por un organismo írido nombrado por una asamblea nacional que la comunidad internacional a su vez considera ilegítima hay una contradicción profunda o sea tú no crees que si el interinato o los miembros que se sienten y que dicen que son parte de la legítima asamblea nacional participan o avalan este proceso estarían desconociéndose a sí mismos en tanto en cuanto diputados y reconociendo a Maduro no sería un retroceso monumental absolutamente y por eso además por la humillación Maduro quiere el reconocimiento de su asamblea nacional precisamente y agregarle a eso el tema que bueno lo de lo de ligeramente o levemente menos fraudulenta elección levemente menos fraudulenta es porque esa es la palabra que usó el economist a raíz de que la nueva el nuevo Consejo Nacional Electoral tiene dos rectores cercanos a la oposición desde un total de cinco y el el consejo anterior tenía uno de este total de cinco cercano a la oposición o sea hemos pasado de cuatro a uno a tres a dos y entonces bueno la verdad es que yo lamento muchísimo que una una publicación tan seria como el economist pueda hacer una evaluación tan superficial de esta realidad en primer lugar desde el punto de vista elemental para cualquier observador las decisiones de CNS se toman rejador o sea que te da lo mismo tener dos uno o cero en segundo lugar y en segundo lugar Héctor qué importa quiénes son los rectores del CNS cuando tú tienes hoy en día una Venezuela en la cual por encima de cualquier decisión del CNS se le impone un tribunal del supremo de justicia ilegítimo con un criminal a su cabeza o unas fuerzas armadas totalmente entregadas incapaces de ni siquiera ejercer la soberanía como vimos en Apure que se lo entregaron a la guerrilla totalmente comprometido con las mafias o con criminales declarados en las regiones del país imponen su ley por encima de cualquier institución del Estado entonces no entender esto y llamar esto elecciones a estas alturas del desarrollo del horror en Venezuela o no hace su trabajo o simplemente no quieren reconocer la realidad y esto al final y los errores políticos de la dirección política interna de la comunidad internacional y yo te diría de la opinión pública que conforman estos medios de comunicación esos errores políticos de Venezuela se pagan con vidas y como estamos diciendo con desestabilidad la región así es por eso sí sí por eso quiero decirte quiero decirte un temita más un punto más sobre el tema de la comunidad internacional Maduro ha dicho que quiere dos cosas el levantamiento de las sanciones al Estado a PDVSA y a otras instituciones del Estado y el levantamiento de las sanciones personales a los funcionarios que son funcionarios corruptos que tienen activos congelados en diversos lugares del mundo ¿verdad? ya sabemos por grandes derechos humanos correcto entre otras cosas pero también por cargos de narcoterrorismo por ejemplo en Estados Unidos donde Maduro y 14 más están imputados por narcoterrorismo entonces ahí hay dos temas las sanciones a un Estado son decisiones de otro Estado son soberanas el Congreso de Estados Unidos puede mañana levantarle las sanciones al Estado venezolano en 5 minutos si así lo votan perfecto las sanciones a los individuos que están imputados han sido formuladas e impuestas por el Departamento de Justicia es una arena autónoma del gobierno y del legislativo es la arena judicial esas imputaciones con los cargos detallados con miles de páginas sustanciando esa imputación no se puede levantar por un decreto no depende del Congreso ni depende del Ejecutivo eliminar esas sanciones ni que el Presidente se pare de cabeza puede eliminar eso contra la autonomía entonces bueno si están imputados y hay recompensas hay recompensas de millones y millones de dólares por ellos bueno esa es una orden judicial entonces ¿cómo estamos en una situación donde una ecuación imposible de resolver en ese contexto porque no vamos a levantar sanciones y además permitirle a ese régimen que organice elecciones y como digo ahí y también contar los votos por si esto fuera poco es realmente absurdo en muchos sentidos es ofensivo y es injurioso de la realidad de Venezuela y de la región pero además es absurdo es un absurdo lógico lo más absurdo Héctor es que hayan individuos venezolanos que se dicen ser dirigentes líderes que convoquen al país a esa ruta que es la entrega la derrota y la claudicación porque al final yo lo repito mucho si una persona simplemente se cansa se da miedo se tira la tujaya bueno está en su derecho pero quien llama a un país a claudicar no merece ser considerado no se lo merece eso es lo que hoy ahí y el mundo tenemos claro mira Héctor voló el tiempo pero te despido con una noticia que acabo de recibir el tribunal de la Haya usualmente hablando de ello confirma cadena perpetua contra el general serbio Ratko Marli un reconocimiento también a Diego Arria quien en ese momento tuvo mucho que ver con el proceso la justicia y la justicia va a llegar a Venezuela y se va a saber todo la verdad se va a saber la justicia internacional y nos encargaremos que también exista justicia nacional porque de la divina no se escapa ninguno la verdad la verdad ya se conoce lo que no hay aún es justicia y esperemos que ocurra exactamente así será Héctor muchísimas gracias de verdad siempre un placer enorme leerte conversar contigo te agradezco tu generosidad acompañarnos hoy un momento de angustia en algunos casos de confusión pero siempre tu visión tu palabra tan clara así que seguimos en contacto y cuídate muchísimo así es gracias por invitarme siempre un gusto para mí un abrazo hasta pronto Héctor mira con tu humildad característica argentina es un placer increíble un beso gigante no mira los los prejuicios no por favor estamos humildes no nos reconocen ese es el problema eso al regreso amigos estaremos conversando nada más y nada menos que de esa supuesta ley de zonas económicas especiales que efectivamente como decía Héctor Chávez es la repartición a las magias de los recursos que le quedan a nuestro país para unos cuantos unos poquitos el país sigue empobreciéndose gracias 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 por ver el video.